Sí, señor presidente, muchas gracias. Acogemos las sugerencias que nos han hecho los colegas asambleístas, con eso hemos ajustado un texto, el mismo que leo a moción, y pido que por secretaría se dé a conocer. Señor secretario, se está bien, que se haya interesado la secretaría, dé lectura y tome votación. Señor presidente, cumplo con informar que efectivamente hemos recibido el texto final del proyecto de resolución de parte del asambleísta Salvador Quispe a través de la ventanilla de la unidad de gestión documental asignado con número de trámite 42.13.89, que con su autorización doy lectura y tomo votación. Asunto, moción, texto final, proyecto de resolución de mi consideración. Con un cordial saludo, dentro de la convocatoria de la sesión 778, de 16 de junio de 2022, del Pleno de la Asamblea Nacional, en relación al segundo punto del orden del día aprobado y al amparo de lo previsto en los artículos 130, inciso II y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del presente, me permito mocionar la aprobación del texto final del proyecto de resolución para exhortar la liberación de los detenidos y el cumplimiento de las demandas planteadas en el marco de las movilizaciones sociales, mismo que se remite adjunto y que recoge las observaciones planteadas en el debate. En tal sentido, déjese sin efecto el trámite número 42.13.84. Otro atentamente suscribe el asambleísta Salvador Kish Pelozano. A su vez, señor presidente, doy lectura del texto resolutivo del proyecto final de resolución adjunta a la moción presentada por escrito. Resuelve, uno, exhortar a la función judicial a que estén vigilantes a las actuaciones de detención ilegal y arbitraria de personas y en los casos que se determinen que existen violaciones a los derechos y principios determinados en la Constitución y a la ley, procedan de acuerdo con lo que determina la normativa vigente. Dos, exhortar a los miembros de la función judicial a que cuando determinen violaciones de derechos en la protesta pacífica, mediante sus decisiones, dejen constancia de que ha existido ilegalidad y arbitrariedad en las detenciones de manifestantes y dirigentes con la finalidad de que puedan hacer prevalecer sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales. Tres, exhortar a las personas que ejercen su derecho a la protesta dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley sin menoscabar otros derechos consagrados en la norma suprema. Cuatro, rechazar la violencia y represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el contexto de la protesta social pacífica en el marco del paro nacional. Cinco, exhortar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a estar atentos a la presencia de infiltrados que pretenden sembrar el caos, deslegitimar la protesta social y justificar actos de represión contra los manifestantes. Y seis, exhortar al Gobierno Central para que viabilice de forma urgente a los puntos propuestos por la Conalle y otras propuestas hechas por otros sectores sociales y productivos con la finalidad de encontrar de forma oportuna la paz y la armonía social con justicia para todas y todos los ecuatorianos. Hasta ahí, señor Presidente, la parte resolutiva del texto final del proyecto de resolución aparejado a la moción que ha sido ingresada por escrito por parte del asambleísta Salvador Quiche Pelozano y en tal virtud, conforme su disposición, proceda a tomar votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno En este momento ya los asambleístas han procedido justamente a registrarse para participar de la votación de esta resolución propuesta por el asambleísta nacional Salvador Quiche Pelozano la cual manifiesta, como ha sido leído también por el señor secretario de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, es un proyecto de resolución para exhortar la liberación de los detenidos y el cumplimiento de las demandas planteadas en el marco de las movilizaciones sociales. Diecisiete intervenciones hemos tenido en el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar este segundo punto dentro del orden del día de la sesión número 778 del legislativo hasta el momento 109, 110 ya, son los asambleístas que se han registrado para participar de esta votación. El asambleísta Salvador Quiche P, quien es el proponente justamente de este proyecto de resolución dijo que es de hora de que todas las funciones del Estado se sintonicen con las necesidades del Ecuador. Hay diez puntos que se incluyen en los pedidos de la Conalle y no tiene que ver con la necesidad de bajar los precios de los combustibles, lo cual se puede solucionar con la voluntad política del presidente de la República. Hemos escuchado a las cámaras empresariales, analistas, catedráticos, militares y policías que solo limitan su discurso en las pérdidas del sector productivo, cosa que no es admitida, pues se espera estas situaciones solo para descalificar a la movilización, ha dicho. Nunca escuchamos a estos sectores un mensaje pidiendo a los gobiernos que dicten políticas en función de los sectores más necesitados. Los pueblos movilizados no son vándalos, son un pueblo que ha esperado con paciencia toda la vida para que el gobierno de turno cumpla con su palabra, ha recalcado el asambleísta nacional Salvador Quispe al proponer esta resolución. De la misma manera, el asambleísta Natalie Arias ha dicho que Ecuador es un país en donde se reconoce la libre circulación de personas y de bienes con la movilización. Se estima esta vez una pérdida de 30 millones de dólares en sectores lácteos y derivados, brócoli o la industria florícola. El gobierno toma con la mayor seriedad los planteamientos hechos por las organizaciones sociales. Estos están pensados en un plan nacional y sobre todo frente a la recuperación de una pandemia. Los diálogos con el sector del transporte han avanzado en buenos términos, ha recalcado el asambleísta Natalie Arias. Por su parte, el asambleísta representante de la provincia de Chimborazo, John Vinoesa, dijo que no se puede detener al país paralizado sin inversión pública. Esa es la manera en que el presidente puede detener una paralización, no encarcelando a las personas. La vacunación es un logro para un subsecretario y no para un presidente. El logro de un presidente debe ser la educación, la salud, el manejo de la rehabilitación social y la inversión pública, destacó el asambleísta Vinoesa. Por su parte, el asambleísta representante del Cañar Blas Columna, creo que a través del video se mostró los hechos de violencia suscitados durante las manifestaciones por parte de la policía. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto de resolución emocionado y presentado por el asambleísta Salvador Quich Pelosano mediante el número de trámite 4213-89. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 131 asambleístas se registraron para esta votación. Comienza ya este proceso. Cuatro las opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco, la abstención. Hasta este momento se hace uso de las dos opciones, el voto afirmativo y de las abstenciones. Todavía deberán transcurrir unos minutos más hasta conocer la proclamación oficial de los resultados de esta votación. 65 votos positivos, 67 ya. Tenemos cero votos negativos, cero votos de un blanco y ocho abstenciones. Ya supera el número requerido para aprobar esta resolución. Tenemos ya 79 votos positivos. Decíamos que en el debate intervino el asambleísta Blas Coluna, representante de la provincia de Cañar. Dijo que en la asamblea se defenderá el bienestar colectivo. Pidió que el exhorto se llame al gobierno para que se revise el presupuesto para la salud, la educación y las necesidades de empleo. También intervino el asambleísta Celestino Chumpi, representante de la provincia de Morona, Santiago, quien dijo que el derecho a la resistencia está garantizado en nuestra Constitución. Ninguna autoridad puede impedirlo. Respaldó a los manifestantes y sobre todo a los detenidos en el marco de la protesta. Propuso conformar una comisión de alto nivel para debatir las demandas con las estructuras de las organizaciones indígenas. Luego tuvimos la intervención, la sexta, del asambleísta Mateo Flores, representante nacional, quien mostró su rechazo a la violencia en contra de estudiantes de la Universidad de Cuenca. Dijo que como joven se siente indignado al ver a manifestarse a los cuales se les ha vulnerado sus derechos. También intervino el asambleísta Edgar Casada, representante de Sucumbíos, quien dijo que los 10 puntos propuestos por la Conalle son justos y necesarios. Todos quienes están en la calle haciendo uso del derecho a la resistencia son ecuatorianos y el gobierno los minimiza a través de la agresión. El gobierno pensó que podía callar al pueblo y más bien fortaleció a la lucha social, recalcó el asambleísta Quesada. La octava intervención fue del parlamentario Marlon Cadena, representante de la provincia de Pichincha, quien dijo que en estos días vemos con preocupación por un lado la protesta social, que se encuentra deslegitimada por daños de la propiedad privada y pública, y por otro lado vemos una extra limitación de las fuerzas del orden que enfrentan al pueblo contra el pueblo. Señor presidente, me permito informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 95 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 36 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución para exhortar la liberación de los detenidos y el cumplimiento de las demandas planteadas en el marco de las movilizaciones sociales, conforme a moción presentada por la asambleísta Salvador Quesh Pelozano.